La Parisi, que es la decana normalizadora de la Escuela de Ciencia de la Información, una de las firmantes del dictamen, digamos, que salió ayer del Consejo. Y te voy a dejar a cargo, Luciana. Bienvenida, Mariela, a la montaña. Bienvenida. Hola, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes ahí arriba. Bueno, muchas gracias. Arriba de la montaña. Arriba de la montaña y de la ola. Exactamente. Mira, te queríamos consultar, viste, sobre el comunicado que se lanzó ayer, que supongo que debe haber sido como muy movilizante en todas estas horas. Primero, básicamente, ¿qué rol cumplen los protocolos de actuación contra la violencia de género en estos casos? Bueno, los protocolos de actuación... Escucha a las personas, a las mujeres y también a los hombres que puedan sentirse violentados o vulnerados en sus derechos en casos de violencia. De todo tipo de violencia, de violencias de género, abusos de poder y también violación de derechos humanos, ¿no? Porque creo que también estamos hablando de eso. Sí. Y bueno, la universidad tiene todo un programa de género y un plan de acción que funciona muy bien y que lo que hemos resuelto ayer, entre otras cosas, es que se aplique directamente a los medios universitarios de los SRTR, ¿cierto? Todo ese protocolo. Eso por un lado. Por otro lado, también la aplicación de la ley Micaela que implica todo lo que tiene que ver con la formación y la concientización en los derechos de la mujer por la paridad en todas las instituciones, ¿no es cierto? Entonces ahí, eso también. Por otro lado, bueno, lo que ustedes bien estaban diciendo, el apartamiento de Max de Lupi, de todas las plataformas, pantallas y micrófonos. Sí. Y la desvinculación, digamos, del asesoramiento artístico que tenía con el gerente actual. Sí, sí. Justo estábamos hablando de eso, de que, bueno, en estos casos era como súper importante sacar el violento de los espacios de poder, digamos. Estábamos. Estábamos viendo que había una, como una, hay como un, proponen incorporar una editora de género. ¿Me podrías contar cuáles eran las funciones de una editora de género? Bueno, esa fue una propuesta, todas fueron propuestas que yo llevé porque convoqué yo a la reunión de directorio de una manera urgente por todo esto que estaba saliendo y de público conocimiento de las denuncias, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, una de las propuestas y que fue aceptada y resuelta por el resto de los directores es incorporar una editora de género que transversalice toda la programación. Bien. Es que, por ejemplo, hay otros medios como Infobae o el mismo Clarín que ya lo han incorporado. ¿Qué significa esto? Que la mirada de los derechos, de la diversidad, de la paridad, de la inclusión, tienen que estar en cada uno de los contenidos que se emitan desde los medios. Y ni que hablar de un medio público y universitario, en donde estamos todas las facultades trabajando en pos de eso. Bueno, entonces, eso es el trabajo de una editora periodística de género que tiene que ser mujer con mucha formación que la vamos a proponer desde la Facultad de Comunicación en consenso con la Facultad de Artes y con los colectivos de mujeres. Entonces, esto va a ser, porque aparte vamos a ser el primer medio de Córdoba en incorporar una editora de género, ¿no es cierto? Algo que realmente marca un antes y un después. En Buenos Aires, digo, solamente se conocen, o al menos yo conozco estos dos casos, pero también lo importante de esto, más allá del caso del presentador que estamos hablando, tiene que ver con erradicar estas prácticas que a lo mejor están también todavía ocultas, ¿no es cierto?, que no han salido, de todos los medios de comunicación. Y que esto sea un caso ejemplificador para que comiencen a este trabajo de desestructurar viejos temas, viejas prácticas, viejas ideas, y que podamos acompañar en este proceso también las mujeres, ¿no? Porque también yo lo que creo es que, digamos, el machismo también es algo que está enquistado en nuestra sociedad porque es parte de un patrón cultural, ¿no es cierto? Entonces, también estamos hablando de nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestras parejas. Entonces, creo que es un proceso que hay que ir transitando juntos, ¿sí?, para que realmente podamos hacer de esto un mundo mejor para todos. ¿Y qué rol cumplen los medios en medio de todo esto? Y los medios, imagínate que son los que están influyendo en las representaciones sociales que la gente hace de lo que pasa, de lo que es verdad, de lo que no lo es, de la realidad, de los acontecimientos, de los hechos. Entonces, si tienes, están interpretando la realidad, ¿sí?, parten de supuestos y de postulados que están enquistados en la polaridad, en la, te das cuenta, en las cuestiones de la disparidad de género, en la desigualdad, y sin respetar los derechos, los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías, de las sexualidades diversas, o sea, los derechos humanos, ¿no? Sí. Entonces, es también una forma de reproducir un patrón cultural y social que también se aprende por los medios de comunicación, ¿se entiende? Sí, 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 sí. Bueno, mira, puntualmente, con respecto, digamos, al comunicado que ustedes dieron, que se hizo público, ¿cómo se llega a esta elaboración? Digamos, ¿cuánto tiempo estuvieron? ¿Quiénes se juntan para hacer esto? Que un poco eso era lo que nos estaban preguntando. Bueno, los miembros del directorio, somos los que nos juntamos, los del directorio de los SRT, somos tres decanas mujeres, o sea, estábamos tres decanas mujeres, Patricia Altamirano de Psicología y yo de Comunicación, que no soy decana normalizadora, soy decana electa por el 83% de los votos de mi facultad. Muy bien, muy bien. De cara normalizadora fue cuando pasamos a hacer escuelas a facultad, pero ya hace un año y medio que tuvimos elecciones directas y me han elegido, pues el 83% de los votos. Muy bien. Digo eso para aclarar la presentación. Bueno, digo, volviendo al tema que nos convoca. Sí. Así estaba el presidente del directorio, Manuel San Pedro, el vicepresidente, el decano John Boreto, estaba Patricia Altamirano y yo, que somos las miembros titulares, y estaba Ana Moader, que es la decana de Artes, que es miembro suplente, y Pablo Recavarren de Ciencias Exactas, que es también decano suplente. Yo convoqué a una reunión de directorio urgente que se realizó ayer, estuvimos cinco horas y media reunidos, primero haciendo un análisis de la situación, discutiendo, y yo llevé propuestas, cada uno llevó propuestas, sobre todo las decanas, y fuimos las decanas mujeres un poco las que terminamos consolidando esta propuesta, a la que se sumó el resto, con buena predisposición, y por eso salió ese comunicado y las decisiones que son de público conocimiento, ¿no? Buenísimo. Mira, ¿podemos esperar cambios en la programación, más allá, digo, del apartamento de Delupi, digamos? Sí. ¿Dentro de la mirada de género relacionada a la programación de los SRT en lo próximo, vamos a poder esperar cambios? Y seguramente, porque también estamos impulsando el diseño de un proyecto más integral de programación de un medio universitario que va a involucrar a todas las plataformas y los dispositivos, estamos trabajando en eso, y además la incorporación de la editora de género ya de por sí va a ser un sesgo diferente, digamos, en lo que ya hay, ¿no es cierto?, y en las propuestas, y ya sabiendo que estas son las nuevas reglas, las propuestas a futuro, estoy completamente segura que van a ser superadoras. Buenísimo. Bueno, nada, mira, te agradecemos enormemente por la comunicación, seguramente te vamos a estar llamando, ya que sos vecina acá, nuestra. Sí, te vamos a invitar. Sí, por supuesto. Sí, te vamos a invitar a venir un día, un sábado. ¿Cómo no? Me invitan unos mates. Tomar unos mates, sí. Y nos vamos a la montaña. Sí, sí, claramente, que acá aparte soleado, lindo y lleno de árboles, así que... ¡Ay, genial, genial! Cuenten con eso, lo vamos a programar. Bueno, bueno, muchísimas gracias y, bueno, nos vamos a estar comunicando. Un abrazo. Bueno, chicas, muchas gracias a ustedes por estar informando, por estar dando a conocer estas cosas que también está bueno difundir los avances, estos pequeños avances que a lo mejor son los posibilitadores de grandes logros y de grandes cambios. Así que les mando yo también un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, María. Y felicitaciones por el programa. Muchas gracias, gracias.